Pues muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy aquí en San Sadorne de Noia. Desde Cataluña quiero pedir a todos los ciudadanos españoles, que es un día importante, un día de la democracia, un día para salir a votar. Porque realmente lo que decidimos hoy es el futuro de España en Europa y también decidimos el futuro de Europa. Y por eso hoy quiero, primero que todo, empezar dando las gracias a todos los miembros de mesa, presidentes, vocales, a todos los funcionarios, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están atendiendo para que esta jornada sea tranquila y que todo el mundo pueda votar en libertad. Por tanto, animo a que todos los españoles salgan a votar, porque ir a votar solo cuestan cinco segundos, pero luego la decisión es para cinco años. Y por tanto, animo a que todos los españoles salgan a votar para que Europa esté muy bien representada de todos los españoles. Hoy estoy aquí en San Sadorne, yo soy hija de San Sadorne, vivo aquí. Ayer ya estuve en el Día de la Reflexión aquí con mi familia y hoy estoy bien acompañada con nuestra concejal de aquí, del Ayuntamiento de San Sadorne y del Partido Popular. Y voy a estar acompañada con todos los apoderados, interventores de San Sadorne y del Partido Popular. Ahora nos vamos a visitar todos los colegios, luego un café y luego comer con mi familia. Y luego esta tarde sí que cogeré el ave y me iré a Madrid, me iré a Génova.